Estamos acá fortaleciendo el trabajo de atención primaria y un poco colaborando con los compañeros del CAPS acá del barrio. ¿Qué especialidades trajeron en el día de hoy? La dinámica del programa es atender en los móviles con las unidades mamográficas destinadas a la mujer entre 40 y 65 años. Después en la unidad materno-infantil tenemos consulta ginecológica, toma de muestra de Papa Nicolau, ecografía, atención del médico clínico, del pediatra. Ahí también hacemos electrocardiograma, tenemos una farmacia, o sea que el paciente que viene, que se atiende en el programa y le indican un medicamento, nosotros también le proveemos. Y por supuesto, como toda prestación del Ministerio de Salud Pública de la provincia, es totalmente gratuita. Estamos arrancando el mes de marzo, que es el mes destinado a la mujer y por supuesto, hacemos hincapié en una mujer sana, en una mamá sana, que es la que nuclea a toda la familia. Pero, por supuesto, la presencia de los otros especialistas hace que el niño se pueda atender con el dentista, que se haga una consulta con la nutricionista, que vaya a hacerse vacuna, si le falta completar el esquema de vacunación, o si la mamá se tiene que hacer un Papa Nicolau, una mamografía, todo en el mismo día. La concurrencia es amplia, la gente se dio cuenta de que realmente tiene beneficios muy importantes al acercarse a este programa. Y destacando que es una apuesta fuerte del gobierno de la provincia de Misiones, o sea, una decisión política de acercar la salud a la comunidad. O sea, en esto el gobernador Pazalacua, nuestro ministro, el doctor Walter Villalba, son muy criteriosos en eso, de que se continúe como se venía trabajando, con una planificación, o sea, nosotros trabajamos con el intendente, se agrupa por zona nuestro recorrido, así que ahora, por ejemplo, estamos comenzando en Iguazú y vamos a terminar la zona norte Paraná en el Alcázar. Horarios de atención, y bueno, hoy no es el único lugar donde van a estar en Iguazú. Mañana vamos a desdoblar, vamos a estar con los consultorios de pediatría, clínica médica, consulta ginecológica y odontología en la comunidad del Fortín de Mororé, desde las 7 y media de la mañana hasta las 17 horas. Y la unidad mamográfica va a estar en el barrio Yproda, por una cuestión de la atención de la luz, que ahí nos permite trabajar bien, y también porque la población de riesgo en el Fortín Mororé son poquitas, entonces nosotros vamos a trasladar a esas mamás que necesiten hacerse mamografía y dejamos en un barrio también populoso, donde por ahí podemos tener más pacientes para mamografía. ¿Cómo eligen los sectores donde van a trabajar? De eso se encarga el municipio, sí, y la jefatura de área de salud del lugar, ellos son los que conocen el lugar, la ciudad, sus barrios, donde por ahí necesitan reforzar un poquito más. Nosotros en eso, el ministro es muy respetuoso, hace la charla previa con el intendente para ver dónde se va a trabajar, y bueno, por supuesto, acá en Iguazú no podemos descuidar lo que es el barrio Primero de Mayo, que es un barrio numeroso, con una densidad poblacional, y por ahí con familias de escasos recursos, que en realidad el programa está destinado a aquellos que menos tienen. Estamos arrancando acá en Iguazú y la semana que viene vamos a continuar por Puerto Libertad, Banda y Esperanza. Como para continuar por lo que es Ruta 12, también vamos a trabajar las comunidades aborígenes de esos municipios, y después vamos a trabajar en Colonia Victoria y en Colonia Delicia, también después en El Dorado, en Santiago de Liniers, 9 de Julio, hasta terminar lo que es la zona norte Paraná en El Alcázar.